Por el amor a mi amor voy a dejar la parranda Aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llorando, me dice que ya lo tome La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós, mujeres de mi amor Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Del amor a mi madre haré cualquier sacrificio Aunque se que sea más tarde Voy a quitarme la visión Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no, yo ahorita te viera Como la pluma en el aire Adiós, monedas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos quereres Gracias, gracias